El venido del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Malo. Retomamos este contacto en vivo y en directo desde el Teatro Nacional, donde el Jefe de Estado venezolano realiza un encuentro con los integrantes del Partido Patria para Todos, previo a las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. En este momento es recibido por la agrupación musical Elehuá, que al ritmo de los tambores le da la bienvenida en esta sala principal de este importante espacio cultural de la capital venezolana. Allí lo ven en compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Silvia Flores. Además, ha sido acompañado por Jorge Rodríguez, Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura. También se encuentra presente Rafael Buzcategui, Secretario General del Partido Patria para Todos, así como Ilenia Medina, Secretaria de Organización Nacional del PPT. En este momento, el Jefe de Estado venezolano agarra una de las banderas símbolos del Partido Patria para Todos y la ondea en esta sala principal del Teatro Nacional de Venezuela, ubicado en el centro de la capital venezolana. Hay que destacar que en los últimos días el Jefe de Estado venezolano ha recibido el respaldo de importantes partidos del gran polo patriótico, quienes han postulado a Nicolás Maduro como su candidato para la reelección en los venideros comicios presidenciales. Podemos destacar entre esas organizaciones políticas al Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, el Partido Unidad Popular Venezolana, UPV, el Partido Político Podemos y el Movimiento Tupamaro. Estas organizaciones han reconocido el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y es por ello que respaldan su candidatura a la reelección. El Movimiento Somos Venezuela también ha manifestado su apoyo al Jefe de Estado venezolano, al igual que ya lo ha hecho el Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego de estas demostraciones de apoyo y de confianza, el primer mandatario nacional ha manifestado asumir el compromiso de llevar a las fuerzas revolucionarias a una nueva victoria ante las próximas elecciones presidenciales. Incluso ha expresado tener la seguridad de que el pueblo, por encima de cualquier dificultad, lo elegirá nuevamente presidente. Él ha dicho que su misión es seguir el legado del comandante y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y trabajar junto al pueblo. Les propongo escuchar el audio ambiente que se registra a esta hora en la sala principal del Teatro Nacional. ¡Viva Nicolás! ¡Eh, oe, 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 oa, todo el pueblo grita Viva Nicolás! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, eh, ah! Todo el pueblo grita ¡Viva Nicolás! ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ¡Eh, oh, ah! Todo el pueblo grita ¡Viva Nicolás! ¡Sean bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con los integrantes del PPT! ¡Nicolás Maduro Manos! ¡Como candidato a la presidencia, a la reelección de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Viva Nicolás! 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 ¡Viva Nicolás Barraez. Incluso se hablaba de un alejamiento del presidente Nicolás Maduro del PPT, sin embargo hoy lo ven aquí reunido con los integrantes de esta importante alianza política, de esta organización política que incluso durante sus declaraciones a los medios de comunicación previo a este encuentro, el jefe de Estado de Venezuela lo calificaba como una de las organizaciones vanguardias de la revolución bolivariana. Acuerdo, una alianza que trascienda por una patria ética, soberana, segura y productiva. El Secretariado Nacional de Patria para Todos, PPT, instrumento de lucha del poder popular, se reunió el martes 20 de febrero para dar cumplimiento a la decisión de la 16ª Asamblea Nacional Extraordinaria, efectuada en Caracas el 10 de febrero de 2018. Mediante la cual encomendó consolidar un consenso a levantarse sobre los principios constituyentes entrañables de nuestra organización. En tal sentido, este consenso, según el mandato del plenario de la Asamblea de Patria para Todos, debe girar en torno al carácter estratégico de la alianza, con pleno ejercicio de las responsabilidades políticas para dar significación a la candidatura que llevará la organización de cara a los comicios presidenciales previstos para el 22 de abril de 2018 y sustentadas en las líneas programáticas que expresan la política de Patria para Todos hacia la creación del nuevo Estado que exige el proceso político venezolano. Patria para todos, teniendo en cuenta la necesidad de enfrentar las causas propias y extrañas de la compleja y difícil situación nacional expresada en la precariedad que sufre el pueblo venezolano. Patria para todos, considerando que el presidente Nicolás Maduro Moros ha sabido defender con coraje la soberanía y la paz de la república. Y ha dado continuidad a la mayoría de los programas sociales que benefician a nuestro pueblo a través de las grandes misiones, a pesar de la caída de los precios del crudo y del ilegal y genocidio bloqueo financiero. Nuestra organización, luego de amplios y complejos debates en la construcción del consenso necesario, ha decidido respaldar la candidatura de Nicolás Maduro Moros a la reelección presidencial del periodo 2019-2025, circunscrita a una alianza de corresponsabilidad. Esta es la gente del PPT, aquí está, esta es la gente del PPT. La Asamblea Nacional Extraordinaria del PPT tiene presente que nuestra República se encuentra en el centro de una gran disputa de los factores hegemónicos globales por la recomposición del orden geopolítico mundial, que codician nuestras inmensas riquezas naturales como por el desafío que supone para el status quo de los supremacistas globales el modelo bolivariano y en lo interno por el carácter dialéctico de grandes e importantes contradicciones que ha tenido la lucha revolucionaria venezolana. Una alianza que trascienda. Para dar un salto cualitativo en el proceso revolucionario, la alianza debe conllevar al ejercicio de la corresponsabilidad que asume Patria para Todos cuando convoca al pueblo a votar por una u otra opción candidatural y que tiene como propósito fomentar una patria ética, soberana, segura y productiva. La alianza desde la corresponsabilidad permitirá decidir desde las distintas visiones sobre la marcha de la revolución capaz de descifrar, de construir y rescatar una épica revolucionaria desde el trabajo, el estudio, la mística, el esfuerzo colectivo del bien común como síntesis patrio. En este orden, PPT concede suprema importancia la alianza de corresponsabilidad con el PSV como partido de gobierno del cual el candidato a la reelección presidencial es su máxima autoridad. Patria para Todos propone que el ejercicio de las responsabilidades políticas que dimanan de la alianza en el ámbito gubernamental se cumpla en las siguientes dimensiones. Con la participación protagónica de toda la diversidad movimental articulados con el PPT en el diseño de las respectivas políticas sectoriales en las instancias institucionales. A través de un mecanismo y protocolo consultivo entre la dirigencia nacional del PPT y el PSV sobre los grandes temas nacionales de articulación en las estructuras regionales y municipales como el intercambio permanente para atender los enfoques y desafíos que presente el escenario internacional que facilite la estrategia para atender las alianzas con partidos políticos y movimientos en América Latina y el Caribe y en otras geografías. La determinación de un espacio de debate sobre los planteamientos en los temas de carácter estratégicos. Un plan de monitoreo en el Consejo Federal de Gobierno debe cumplir para la creación, instalación y buena marcha de los consejos locales de planificación pública en el orden municipal y regional. Un plan político e institucional para la defensa y fortalecimiento de nuestra soberanía económica, financiera y monetaria, la protección del Bolívar. Objetivo, la soberanía económica popular. Creación de la superintendencia de fármacos que vele por la soberanía productiva en los diversos ámbitos de la salud. Un plan educativo tecnológico de punta específico para introducir en el pensum escolar de secundaria de cara a las fábricas e industrias estratégicas del Estado. Protocolo para los mecanismos de garantías con formatos de seguimiento y control para que el sector empresarial productivo e importador cumpla efectivamente con el objetivo de uso de las divisas o los créditos otorgados por la banca pública. Plan de empoderamiento de los trabajadores para la supervisión de la productividad de las empresas públicas y privadas de carácter estratégico. PPT plantea un plan de emergencia en el ámbito de la salud, la alimentación, que garantice la tranquilidad a los trabajadores y sus familias de las industrias públicas estratégicas. Y un plan para la recuperación productiva de las empresas estratégicas del país, PDVSA y las empresas básicas CBG. Patria para todos considera que la suerte de nuestro pueblo, la existencia de nuestra nación y la significación de las banderas bolivarianas que trasciende y repercute más allá de nuestras fronteras depende de la madurez que haya para entender que la alianza con responsabilidad que trascienda tal como ha sido planteado tiene un carácter estratégico en la conducción de la política en estos tiempos difíciles. En este orden debe privar el rescate de la singularidad revolucionaria del proceso político que motiva a nuestra organización a respaldar la reelección del presidente Nicolás Maduro Moros. Para el periodo 2019-2025, Caracas 21 de febrero de 2018. En este orden, ellos han considerado las acciones del primer mandatario nacional destacando la garantía de paz y soberanía del país. Incluso ellos han hecho algunas propuestas que tienen que ver con los grandes temas nacionales para que sean consideradas por el primer mandatario nacional y han hecho entrega entonces de este documento al cual han dado lectura. Palabras de Rafael Ushate, secretario general del partido Patria para Todos, PPT. En este momento nos vamos a escuchar las palabras del secretario general del PPT. Presidente, presidente Nicolás Maduro, ministro, hermano, compañero de Cantos y Labores, Aristóbulo Isturis. Ministro Jorge Rodríguez, con el cual nos peleamos y nos contentamos. Compañeros, compatriotas, combatientes, camaradas, todos. El espacio ha sido pequeño. Hay compañeros afuera, después de una larguísima jornada, que hay compañeros de los extremos de Venezuela, de Guiria, de Caicara, de Amazonas, de Guarataro. Guarataro, municipio Sucre del Estado, Bolívar. A las orillas del... ¡Bolívar, Bolívar, 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 Bolívar. ¡Bolívar, Bolívar, 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 Bolívar! Están las mujeres, los hombres, los jóvenes, los viejos del PPT, que estamos todos después de haber desarrollado, después de haber puesto en funcionamiento nuestro ordenamiento estatutario, nuestros valores que tienen que ver con el debate colectivo el debate cara a cara, como diría el poeta larense Álvaro Montero de frente las verdades a los ojos, ese debate que nos acciona y que nos encuentra y nos potencia y nos convierte en un as importante de voluntades, en la fragua revolucionaria que aspiramos construir le quiero expresar al presidente Maduro que hay un dicho castellano aquel de que después de la batalla cualquier general, estamos en plena batalla, o sea que el dicho no opera las propuestas, la sugerencia, lo promovido, lo consensuado es parte de la batalla que hoy vivimos estamos en una batalla en la cual tenemos un enemigo al frente como bien lo expresara Arlen Herrera en uno de esos taquitos que hace que son muy sustanciosos pero además con una enorme calidad en el lenguaje, en el uso del lenguaje Arlen Herrera decía que él veía un poco enredada la cosa de Trump, del Petro pero cuando Trump habló y dijo que estaba en contra él dijo no, yo estoy a favor la intuición revolucionaria nos guía, nos guía, estamos en plena batalla y cuando en el primer párrafo de nuestras conclusiones señalamos que saludamos el coraje con que el presidente Maduro se ha mantenido y ha mantenido las banderas revolucionarias no es una frase para nosotros, no es un lugar común para nosotros es que así lo creemos y así lo sostenemos es por eso que hoy, hoy siento placer, mucho placer de presentar nuestra candidatura la candidatura de Nicolás Maduro, la candidatura consensual y quisiera finalmente ponerle una nota una nota muy personal, muy combatiente seguramente si hoy estuviera en su plenitud física nos acompañara una amiga común que tenemos Gladys Rivero, la gordo para ustedes es un personaje es un personaje que no, la mayoría no lo conoce pero que ha sido un proceso, un proceso muy importante esa fue, junto con mi persona la creadora del orden Guaraira Repano que nos propusimos cuando Aristóbulo era alcalde Aristóbulo no puede entregar la orden Diego de Lozada y creamos la orden Guaraira Repano la creadora de esa orden fue Gladys Rivero quisiera ese detalle común entonces, presidente Nicolás Maduro aquí está, esta es la gente del PPT de Rafael Uzcategui, secretario general del partido Patria para Todos en este acto donde apoyan la candidatura de Nicolás Maduro para la reelección en los venideros comicios de carácter presidencial los espacios del Teatro Nacional quedaron pequeños para este acto, lo destacaba precisamente Rafael Uzcategui en sus palabras del presidente constitucional de Venezuela y candidato a la reelección por los factores del gran polo Simón Bolívar polo democrático y por el PPT Nicolás Maduro que viva el PPT que viva el legado de Alfredo Maneiro que vivan las banderas azules de la patria gracias hermanos y hermanas del partido Patria para Todos PPT me siento en casa me siento en mi familia me siento entre compañeros entre camaradas entre compañeras me siento verdaderamente conmovido y feliz por recibir de ustedes esta manifestación más que de una voluntad política que lo es más que de una conciencia superior que lo es más que de la afinidad ideológica que lo es este acto es la manifestación del amor que hay entre nosotros de la pasión que hay entre nosotros por nuestra patria por el futuro de nuestro país hermoso este acto es una manifestación de amor por la patria es una manifestación de compromiso con las ideas que nos han movido toda la vida con las ideas que nos mueven hoy por hoy como habló nuestra compañera que leyó este extraordinario documento de Turén la maestra Beatriz la maestra Beatriz un aplauso esta portuguesa de Turén el granero de Venezuela saludo a Turén y a portuguesa que viva el llano venezolano ha sido un documento verdaderamente de una gran calidad así lo digo estuvimos una reunión con una delegación de la dirección nacional del partido patria para todos y hemos intercambiado criterios y hemos hablado del futuro y hemos hablado de los nuevos planes y hemos soñado juntos y además hemos concretado que tenemos que ir a una nueva y poderosa alianza constructiva por el país en el campo de la ética en el campo de la defensa de la soberanía en el campo un campo de la defensa de la economía productiva una alianza que trascienda hacia el futuro y que nos dé trabajo conjunto, compartido a todos y a todas una alianza que venza cualquier concepto equivocado de sectarismo, de hegemonicismo tenemos que derrotar el sectarismo tenemos que derrotar las conciencias equivocadas de hegemonicismo el concepto hegemonicista equivocado que a veces se impone tenemos que madurar más tenemos que elevarnos por encima a veces de las miserias humanas y colocarnos a la altura del tiempo histórico que nos reclama unión, unión y más unión de la patria unión, unión y más unión de los patriotas y revolucionarios nosotros estamos claros con nuestro camino lo decía el negro Uzcategui secretario general del partido patria para todos entrañable camarada Rafael Uzcategui batallador de todos los caminos 50 años de batalla consecuente y ahí está él con su barba blanca sin una arruga fenómeno como dice el camarada aquí, un fenómeno de verdad le doy gracias por los conceptos que ha emitido y yo creo que el coraje que yo he tenido lo he tenido gracias a ustedes porque cuando volteo y veo las dificultades veo un pueblo enfrentando las dificultades veo un pueblo valiente veo un pueblo batallando veo un pueblo con conciencia y la fuerza de ustedes me habla me llena de fuerza y el poder de ustedes me da poder es el poder del pueblo es el poder de Cristo el redentor que nos llena de su amor de su rebeldía de su coraje he recibido y tengo que decirlo miren yo he participado en varias asambleas reuniones de los distintos partidos políticos movimientos políticos movimientos sociales del gran polo patriótico Simón Bolívar cada uno expresa la hermosa diversidad que tenemos en lo social en lo político y en lo ideológico cada uno de las fuerzas y partidos del gran polo patriótico traen sus propuestas sus ideas cuando el gran polo patriótico se expresa y se reúne es para hablar del futuro es para trabajar por el futuro uno ve a la MUT reunida rumiando su odio dividido enfrentado hablando de lo peor quien puede confiar en la MUT hoy por hoy en nuestro país no tienen ni una idea ni una propuesta nada hoy la MUT se ha hundido en sus contradicciones en su odio y que están proponiendo porque la MUT dice que no para las elecciones entonces para donde va la MUT para un golpe de estado para donde va la MUT para la guarimba para donde va la MUT para una intervención extranjera no no ni golpe ni guarimba Venezuela quiere paz nosotros vamos a la paz vamos a las elecciones con MUT o sin MUT el pueblo venezolano va a las elecciones presidenciales así lo digo hoy con mucha convicción que quieren ustedes golpe de estado o elecciones libres que quieren ustedes violencia guarimbera o paz con igualdad que quieren ustedes votos o balas yo quiero elecciones libres participativa yo quiero paz con igualdad con inclusión yo quiero votos votos y decisión popular y no balas estamos otra vez en el centro de la misma decisión que hemos tomado en los últimos meses o es la patria o son ellos o es la paz para el pueblo la guarimba y la violencia o son las elecciones libres y participativas o es el golpe de estado que ellos quisieran cada uno debe pensar muy bien en el destino de nuestro país debemos estar muy seguros de los pasos que estamos dando ellos son la nada lamento mucho que el señor Ramos Alup y así lo digo haya terminado rehén de los patricios los patricios terminaron rodeando y mandando a Ramos Alup y el terminó obedeciendo las órdenes de los patricios a los cuales a los cuales él decía en un ejercicio de aguaje porque si algo es Ramos Alup es que es aguajero esa palabra todavía se usa ¿verdad juventud? se usa este si es aguajero un aguajero ¿qué es un aguajero? un bicho raro que es pura pinta pues Ramos Alup es pura pinta Ramos Alup te lo dije escucha bien Ramos Alup los patricios te rodearon tuviste que obedecer las órdenes de los patricios y no te dieron el green card los gringos no le dieron el green card la visa para que Ramos Alup se inscribiera como candidato y él sabía que si se lanzaba candidato yo le iba a dar una revolcada compadre una revolcada bíblica Ramos Alup me tuvo miedo Ramos Alup Ramos Alup terminó terminó Ramos Alup en lo peor en lo peor Ramos Alup quería competir contigo y ganarte en buena ley tú dices que tú tienes la mayoría y ¿por qué no te lanza Ramos Alup por qué no te lanza porque no te dejan los patricios te tienen rodeado y te saben los secretos Ramos Alup y tú prefieres Ramos Alup tú prefieres sacrificar y destruir Acción Democrática que de acuerdo a todas las encuestas tiene la primera opción de voto en la oposición todas las encuestas dicen que Acción Democrática tiene entre 16 a 19% de intención de voto lo que era primero justicia tiene 3% y un partido terrorista llamado Voluntad Popular 1% bueno Ramos Alup está lanzando por la borda de la historia ese patrimonio político que tiene allí producto del liderazgo que tienen en los municipios los líderes de Acción Democrática en los estados los gobernadores y los líderes y él lo tira por la borda para subordinarse arrodillarse a los patricios que una vez más imponen su política extremista en la oposición venezolana Venezuela no quiere extremos Venezuela no quiere violencia Venezuela no quiere golpe de estado Venezuela quiere ir a las elecciones presidenciales y así será el 22 de abril tendremos elecciones habrá pueblo votando y habrá democracia ahora queridos hermanos hermanas camaradas compañero Aristóbulo Isturiz hermano compañero hermano mayor compañero Jorge Rodríguez hermano menor compañera Silia Flores de Maduro primera combatiente constituyente de la patria Silita yo creo que lo decía ahora al llegar ayer el compañero Diosdado Cabello lanzó una propuesta extraordinaria extraordinaria porque tenemos una asamblea nacional del poder legislativo del país anulado destruido inútil no hay venezolano o venezolana que crea que la asamblea nacional está al servicio del país o es útil no el 90% en todas las encuestas señalan que la asamblea nacional esta de caburguesa fracasó la destruyeron no sirve es inútil y tenemos el instrumento en la constituyente para convocar elecciones adelantadas del poder legislativo y renovar la asamblea nacional y dotar al país de una asamblea nacional útil poderosa legítima nueva que les parece pero yo he agregado hoy una propuesta nueva y yo le pido a ustedes en las regiones que hagamos un gran esfuerzo porque yo creo que debemos salir de las elecciones pendientes porque además nos va a permitir despejar el camino para dedicarnos a trabajar en la economía en la sociedad en el carnet de la patria en el petro dedicarnos a trabajar a producir compadre a levantar nuestro país hermoso hacia el futuro con la unión de todas las fuerzas productivas de Venezuela despejar el camino 2018 2019 2020 2021 ustedes saben que es poder tener unos 4 años de camino despejado sin elecciones para dedicarnos a ordenar todo lo que hay que ordenar en la economía a poner orden en la economía a poner en cintura a los especuladores a tomar decisiones de fondo eso es una belleza entonces yo he propuesto hoy y no hay mejor escenario para hacerlo negro uscate y rafael uscate que no hay mejor escenario que esta asamblea nacional del partido patria para todos que es un partido democrático un partido de vanguardia para sumar a la propuesta de Diosdado Cabello que se convoquen las elecciones para elegir todos los diputados y diputadas de los 23 consejos legislativos de los 23 estados del país y todos los concejales de los consejos municipales de los 335 municipios del país una elección para elegir 165 diputados en la asamblea nacional diputadas y diputadas de los consejos legislativos de los 23 estados y los concejales de los 335 consejos municipales de los 335 municipios del país una mega elección elecciones democracia participación y así tendríamos el cuadro completo gobernadores y gobernadoras legítimos alcaldes y alcaldesas legítimos asamblea nacional nueva legítima concejales legítimos legisladores regionales legítimos y presidente de la república legitimado por el pueblo por el voto por la soberanía popular es una idea maravillosa democracia elecciones voto popular ¿están de acuerdo? aprobado pues creo que es una de las cosas más poderosas que debemos hacer en las próximas elecciones y las vamos a hacer diga lo que diga el imperio y sus lacayos regionales Venezuela soberana en Venezuela mandamos los venezolanos no mandan los extranjeros y menos un imperio a nosotros no nos gobiernan desde Bogotá desde Miami desde Madrid desde Lima ¿no? aquí nos gobernamos aquí mismo compadre en Venezuela ahora he recibido este proyecto esta propuesta maravillosa Jorge Rodríguez jefe del comando de campaña de la patria el próximo la próxima semana voy a inscribir la candidatura tenemos que ir en marcha del pueblo a inscribir la candidatura de la patria del hijo de Chávez Nicolás Maduro Moro y tengo que presentar el plan de gobierno el plan de la patria ya casi tengo listo el plan de la patria que voy a presentar para el periodo dos mil diecinueve dos mil veinticinco y yo asumo desde ya esta consigna para que presida el plan de la patria dos mil diecinueve dos mil veinticinco para construir como dice el PPT una patria ética soberana segura y productiva rumbo al socialismo colóquese de esa manera en el plan de la patria en su encabezado fundamental lo asumo desde ya con espíritu nuevo con espíritu renovado lo asumo hermanos y hermanas mientras la maestra Beatriz de Turén nos leía el documento yo lo estaba leyendo junto con ella ella leyó un resumen yo lo leí completo pero en el resumen ya era poderoso y yo le puse una firma y se la mostré al negro cátedra al documento que me acaban de presentar lo comparto plena y completamente y he puesto mi firma como un militante más del PPT ha aprobado el documento lo asumo como mío con conciencia se lo digo con mucho amor con mucho sentimiento se los digo lo asumo como mío hermanos y hermanas y espero estar a la altura de la fe y la confianza que ustedes están poniendo en mí espero estar a la altura le pido a Dios que me dé la fortaleza le pido a Cristo Redentor que me bendiga y me proteja con su sangre protectora y me dé la fuerza para estar a la altura de la fe y la confianza de ustedes muchas cosas que debemos hacer hay muchas cosas pendientes ayer fue un día histórico 20 de febrero porque nació en operaciones en el mercado internacional la criptomoneda venezolana el petro nació a lo grande nació por lo alto el petro y ya se verá en las semanas y meses por venir como el petro va convirtiéndose en el eje de la nueva economía solamente en un día de preventa son 30 días de preventa y luego de los 30 días de preventa vienen los 15 días ya de concreción hicimos un contrato con la empresa Zeus de Rusia para utilizar la plataforma más avanzada del mundo que es la plataforma tecnológica de criptomonedas de criptomonedas NEM conocida como NEM N-E-M NEM tenemos la plataforma más avanzada del mundo pero además hicimos un contrato con una empresa de jóvenes genios venezolanos y ellos van a ser los operadores en las casas de cambio mundiales y ya tenemos 36 casas de cambio las principales casas de cambio de criptomoneda del mundo trabajando con Venezuela paso a paso paso seguro paso seguro uno detrás del otro paso a paso es un mundo nuevo hay muchos compatriotas que todavía no entienden de qué se trata tranquilo tranquilo que el equipo gana el petro es una criptomoneda única en el mundo que tiene respaldo en petróleo y tengo una sorpresa que voy a lanzar la próxima semana el petrooro con respaldo en oro más poderosa aún que viene a fortalecer el petro como moneda venezolana en el mundo de las criptomonedas solamente ayer fíjense ustedes salió el vicepresidente Tarek El Aysami a las dos y media de la madrugada y publicó en todos los idiomas del mundo el manual para la adquisición y la preventa del petro desde la doce y treinta de la madrugada venezolana hasta las ocho de la noche del día de ayer habíamos recibido ofertas por setecientos treinta y cinco millones de dólares y era el primer día setecientos treinta y cinco millones de dólares no es concha de ajo yo tengo mucha fe confianza y además trabajo incansablemente por el éxito del petro y yo le pido a toda Venezuela sobre todo a la juventud que nos sumemos a trabajar por el éxito del petro el éxito de la nueva economía que queremos construir a la juventud vamos a abrir granjas de minería de la juventud granjas de minero de las cajas de ahorro granjas de minero de la clase obrera granjas de minero en cada comuna la semana que viene vamos a instalar se llama Aristóbulo la comuna vamos a hacer el acto la semana que viene el acto de la comuna número dos mil llegamos a la comuna dos mil la meta que nos dejó Chávez fue tres mil comunas en este periodo hasta el dos mil diecinueve tenemos que lograrlo para cada comuna le he dicho Aristóbulo ministro de comuna cada comuna debe tener su banco comunal y cada comuna debe tener su granja de minería para el petro y las cristomonedas Aristóbulo todas las comunas las dos mil deben tener su banco comunal con la ley del banco comunal ahí está todo Chávez lo dejó escrito todo y debemos tener en cada comuna una granja de mineras de minería de minería de todas las criptomonedas de minería del petro es una revolución monetaria financiera económica que se pierde de vista hermanos hemos iniciado el camino de una renovación total de la economía nacional necesaria y el petro es el eje el eje por eso es que yo digo nosotros estamos todos los días hermanos trabajando todos los días aportando una idea todos los días construyendo mientras esa oposición que se va desfigurando que hace trabaja construye son unos vagos y lo que hacen es pensar en cómo instruir cómo dañar por eso yo llamo a la gran Venezuela a la Venezuela grande de las ideas de los sueños a unir esfuerzos lo más ampliamente posible lo estuve conversando con la delegación de la dirección nacional del PPT lo estuve conversando con nuestros compañeros Rafael Uzcategui con Ilenia Medina con los compañeros que nos asistieron en la reunión con Superlano el bueno con Carlos Carlos Martínez bueno necesitamos compañeros que cada el hijo de Maíta no vino a Willa Rodríguez un saludo parece que tiene una situación de salud al hijo de Maíta ¿cómo sabes tú que es el hijo de Maíta? a saludo al hijo de Maíta a William y a Angito desde aquí mis afectos y a la gorda Gladys también ahora fíjense ustedes cada partido cada movimiento político cada movimiento social debe cumplir con calidad de manera integral el papel que le toca cumplir nuevas tareas vienen para el PPT en el nuevo gobierno que voy a presidir por el voto popular me comprometo amplia y totalmente a que el PPT tenga grandes responsabilidades de vanguardia en la nueva etapa que vamos a vivir lo juro entre ustedes desde mi corazón y debemos yo se lo dije a la dirección nacional del PPT debemos prepararnos para una alianza perfecta en todos los consejos municipales en todos los consejos legislativos y para la asamblea nacional para una gran victoria legislativa municipal regional y nacional lo digo aquí abiertamente ahora fíjense ustedes todos cumplimos un papel el partido socialista unido de Venezuela cumple un papel importantísimo el movimiento revolucionario Tupamaro cumple un papel importantísimo el partido comunista de Venezuela mis camaradas los compañeros de la UPV la unidad para avanzar de Linarrom los compañeros de hora del movimiento electoral del pueblo de Podemos todos todos el gran polo patriótico los movimientos sociales de la clase obrera de las mujeres de la juventud de la sexodiversidad de las adultas y adultos mayores pensionados y pensionadas de los estudiantes de las comunas de las personas con alguna discapacidad de los indígenas de los afro venezolanos de la cultura del deporte ahora del movimiento somos Venezuela que acabamos de fundar para convocar ampliamente a los venezolanos y venezolanas yo por eso quiero la unión amplia de todos los venezolanos y creo que es el escenario este escenario hoy del 21 de febrero del año 2018 para lanzar una idea que quiero concretar muy pronto muy pronto quiero concretar la constitución la instalación y la activación de un frente amplio de la patria por la independencia y el socialismo el frente amplio del pueblo venezolano para ir a las batallas de los meses que están por venir que agrupa al gran pueblo patriótico que agrupa al PSUV que agrupa al movimiento somos Venezuela que agrupa a todos los movimientos sociales en un todo en una poderosa organización frente amplista un poderoso frente frente amplio de la patria frente amplio de la patria propongo que lo constituyamos con todas las fuerzas políticas y sociales que sea un poderoso frente antiimperialista que sea un poderoso frente de propuestas para la recuperación de la economía que sea un poderoso frente de unión popular de conciencia socialista y que convoque a todos los venezolanos a todas a los que creen y a los que no creen a todos a los que puedan estar con alguna angustia alguna molestia toquemos la puerta y digamos aquí venimos nosotros vamos a constituir un gran frente amplio de la patria para defender la paz para defender la independencia para construir la nueva economía para construir el socialismo bolivariano cristiano socialismo ético soberano seguro productivo si me atrevo a lanzar esta idea hoy 21 de febrero a todas las fuerzas políticas de la revolución a todas las fuerzas sociales pero sobre todo a todos los venezolanos y a todas las venezolanas Jorge Rodríguez compañero Uzcate Aristóbulo compañeros que me escuchan vamos a configurar un poderoso frente amplio de la patria la fe en la patria el fe patria nace y debe nacer con la unión de todas nuestras fuerzas tenemos grandes tareas hacia adelante tenemos que hacer una campaña electoral alegre colorida pedagógica creadora de conciencia motivadora para el pueblo unificadora una campaña electoral en las calles en la casa por casa en la puerta a puerta una campaña electoral en la fábrica en las universidades en la esquina una campaña electoral con nuestras banderas nuestros colores nuestro amor por la patria nosotros sí sí tenemos que transitar el camino electoral nosotros sí creemos en el camino electoral nosotros sí creemos y tenemos fe en el pueblo y en su voto para bien o para mejor no puede ser que uno participe solamente en un juego cuando le garantizan que va a ganar eso es trampa ¿ya? no puede ser ¿no? yo quiero jugar compadre yo quiero jugar ahora Ramos Aluno quiere jugar yo invito al pueblo a que juguemos a la democracia a que juguemos el juego de la libertad el juego de la paz juguemos el juego completo hasta el AU27 y que gane el mejor que gane el que tenga los votos del pueblo así de sencillo tengo fe en el pueblo y cuando acepto la postulación de la candidatura presidencial por parte del partido patria para todos es porque tengo fe en ustedes hermanos y hermanas del PPT acepto la candidatura del partido patria para todos y juro ante ustedes que seré leal a los postulados de una patria ética soberana productiva una patria socialista que viva el PPT que viva el frente amplio de la patria que vivan las elecciones del 22 de abril hasta la victoria siempre hermanos venceremos 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 gracias escuchaban entonces las palabras del jefe de estado venezolano en este acto con motivo del encuentro con los integrantes del partido patria para todos quienes han respaldado la candidatura del primer mandatario nacional a su reelección en los venideros comicios de carácter presidencial el jefe de estado venezolano ha informado que la próxima semana acudirá ante el consejo nacional electoral para inscribir su candidatura y presentar su plan de gobierno el cual ha dicho ya tiene prácticamente listo para presentarlo ante el país también ha dicho que el 90% de la población considera que la asamblea nacional se autodestruyó y es por ello que ha manifestado estar de acuerdo con la propuesta que hizo el día de ayer el constituyente Diosdado Cabello para que se convoquen a elecciones legislativas para escoger los 165 diputados conjuntamente con la elección presidencial del 22 de abril incluso el presidente propuso elegir durante esa elección también a los concejales y a los legisladores estaríamos hablando entonces de una mega elección incluso el presidente Nicolás Maduro lamentó que Ramos Alud haya terminado obedeciendo a intereses extranjeros y que no haya manifestado su intención de postularse y medirse con él en las elecciones presidenciales incluso el presidente destacaba que las encuestas reflejan que Acción Democrática tiene una intención de voto un poco mayor al 16% ubicándose en el primer lugar de los partidos de oposición y aún así Ramos Alud no quiso medirse se despide entonces el jefe de estado venezolano de los integrantes del partido Patria para Todos actos que se realizó en el Teatro Nacional de Venezuela ubicado en el centro de la capital venezolana recordamos entonces el partido Patria para Todos ha respaldado la candidatura del jefe de estado venezolano con esta información regresamos el contacto con ustedes a los estudios adelante gracias gracias Melanie así culmina entonces el acto de proclamación del PPT a la reelección del presidente Nicolás Maduro va a ser